Según estudios realizados por el Instituto Nacional de las Mujeres, el nivel de organización en la zona sur del país es muy alto, tanto así que ya contabilizan unas 200 agrupaciones conformadas por mujeres en los seis cantones. Donde más mujeres están en organizaciones es en Pérez Celedón, ya que registra unas 70. Hemos hecho inventarios en la región y calculamos que hay alrededor de unas 200 organizaciones de mujeres que están inscritas, otras no, unas que son de hecho y otras formalmente constituidas y al menos aquí en la región hay 70 organizaciones de mujeres en Pérez Celedón, aquí en el cantón. O sea, casi que la tercera parte de las organizaciones están acá. Exactamente. Con todos esos grupos están coordinando para brindarles diferentes capacitaciones. Entonces, esas mujeres pues también están exigiendo atención del INAMO y pues en coordinación con otras instituciones, por supuesto que estamos tratando de hacer todo lo posible con los recursos que tenemos, porque es una oficina regional que está en Río Claro de Golfito para los seis cantones de la región bruna. En estos grupos hay muchas mujeres quienes participan en el programa de FOMUJERES. Tenemos mujeres ganadoras de FOMUJERES, el cantón de Pérez Celedón es uno de los cantones que más mujeres beneficiadas por FOMUJERES han tenido el apoyo, la ayuda de este fondo en toda la región. Hay mujeres lideresas también que se han venido capacitando en procesos anteriores, en años anteriores, aquí en el cantón de Pérez Celedón y que hoy también nos están acompañando. Pues aquí en el cantón hay un nivel de organización de las mujeres muy alto. Por esa razón hacen un análisis para enfocar las capacitaciones que requieren. FOMUJERES